de hecho son medios máscaras de tinieblas mil máscaras máscaras y el más grande el santo y la de lujo la de gala de las compras en la coliseo a un lado estas se valen $2.50 $2.50 y tu cual usas? esta fue la primera que compré me costó $3.50 pero pues por los por el trabajo si cuando me las pongo me las chilean la gente que se sube a ver ponte una o me pongo una y me tomas o sea pero es que si es personal yo soy asqueroso pero no te voy a pegar algo no, esos son personales si a ver ponte una si llego también un sobrino me dijo no hijo por higiene son personales no 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 esta es la que van a chilean listo para luchar hasta la que? y no esta la traigo con la gorra la traigora incluye gorra esta gorra vamos a ver las otras con esta y la con el gorro me lo pongo con esta y no, cállate si ando jalando todo completo ya esta todo tapado casi casi todo tapado que también tengo la gorra del santo pero ahorita lo traía puesto hace rato y ya se me quedaron la casa el enmascarado inmortal